18 al 12, 20, 22 Faltan 100 minutos y ya no tengo voz El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón Le hablamos al cielo y no la trajo Dios Dibu Martínez con la 23, la 23 Acuña por la banda y no lo ven Justi Romero con la 1-3 Recupera la bocha para el 10 Como tagláfico tengo 3 22, 78, 86, son 36 El pase de Lionel para Nahuel para Nahuel El toro en el Benel rompió la red Abrieron la boca, pero no nos pesó la derrota Y aunque le molesta, ahora la escaloneta levanta otra copa Y ahora se nota, la gente en la calle está loca Ya estaba escritora para Sudamérica y no para Europa Cuando la toca a Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca a Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Caliente fuerte como te habla Coge palacio a la nueva camada Sieta, Lisandro, Martínez, la contra se para Pato al medio como Dybala Siempre cerrando boca, Rodrigo de Paul Cuidado con el siete, Rodrigo de Paul Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Y María hizo otro gol Tenemos un héroe, se llama Julián Julián El hombre aranía se llevó el mundial Julián Los sueños de chicos las hicieron grandes Pura sangre nueva como Enzo Fernández Alma de postrero le da pa' adelante El botín queda chico en el pie de un gigante Si el segundo tiempo me pide unos cambios Tenemos a Rodríguez y Pésela Cuando faltaban ganas puse el corazón en juego Como Ángel Correa El tibus tiene la energía de Rulli y Armani Bancando de afuera Que mejor que Montiel para meter el penal Y ganar la tercera El campeón del talaro También ni diecinueve Lo intentaron pasar Y dicen que nadie puede De San Justo pa'l mundo Leandro Paredes Es argentina campeón Está escrito en la pared Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Le mandamos cumbia perra Como dijo Escaloni No lo hacen por fama Tampoco por money Mano arriba los cumbieros De zona sur como el Kun Agüero No importa de donde tiren Si está en el arco el Dibu Martínez Por eso elijo creer Tengo a los pibes Tengo a Leonel Y la gente festejando Mientras el papu baila Y luego con la tercera Me alegra el alma Tengo a Leonel 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 Tengo a Leonel